En este momento se suspendió la audiencia, la reanudación de la audiencia que íbamos a tener para el día de la fecha, a las 11 de la mañana, debido a un escrito, un recurso de reposición presentado por la defensa, de la cual se ha dado traslado a esta parte y la cual recién hoy voy a tener notificación cuál es el tenor de tal escrito. Recordemos que en este caso el juez correccional Ernesto Juliano había aceptado el pedido suyo de que se efectuara un cambio de caratula pasando de homicidio culposo a homicidio con dolo eventual. Sí, homicidio doloso por dolo eventual. En realidad, bueno, se receptó el pedido de esta parte, se corrió al tribunal criminal, el tribunal criminal no aceptó la competencia, se le notificó, tuvo una intervención la agente fiscal, perdón, la fiscal general, la doctora Duarte, la doctora Duarte interpretó lo mismo que nosotros, se elevó a la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Apelaciones manifestó que no correspondía a la incompetencia presentada por el juzgado correccional y que debía continuar las actuaciones ante el juzgado de origen, es decir, el correccional. Bueno, en un fallo que manifestó que se tendría que haber advertido al imputado de las consecuencias que el cambio de caratula acarrearía y después también informar sobre las consecuencias que debería tener y que no era el momento oportuno consideraron ellos, bueno, en una opinión que discrepo totalmente. En consecuencia, ¿debería reanudarse el debate original? Efectivamente, debería reanudarse en el momento que estábamos, es decir, los alegatos. Desconocemos cuál sería la tesitura en ese momento del debate, pero bueno, venía hoy a la audiencia, fui notificado el día miércoles que la audiencia iba a ser para hoy a las 11 de la mañana y bueno, es más, de la decisión de Cámara no fui notificado, no me enteré del decisorio, solamente vine a consultar el expediente y controlé eso, fui notificado obviamente que él había vuelto al juzgado de origen, pero no sabía cuál era la decisión de la Cámara, efectivamente. Así que bueno, estamos acá, cuando llegó hoy me entero que se había suspendido la audiencia, que había sido notificado ayer en mi mesa de entrada virtual, la cual por un error mío no lo abrí. Así que bueno, estamos a la espera de contestarle el traslado y ver cuándo tenemos la reanudación del juicio oral.